Un saludo y un abrazo al gobernador, que bueno, estamos en un momento particular y no pudo acompañar, pero la decisión, estas decisiones tienen que ver con las decisiones de Omar Perotti. Y muy brevemente, creo que acá ya se dijo todo, decirles que acá hay ejes de gestión, acá hay políticas de Estado definidas del gobernador de la provincia y por supuesto, quienes lo acompañamos, que tienen que ver en primer lugar, o en una política de arraigo, esta política que implica generar las condiciones para que la gente pueda vivir y desarrollar si así es donde nació, si es que así lo decide. Y obviamente, allí planteamos un conjunto de programas y de trabajos, de obras, pero la educación es uno de los faros. Y mientras veníamos en el auto, me hacía leer uno de los chicos que trabaja conmigo, puso unas palabras del Papa que decía que la educación es uno de los actos de amor más grande y cómo no respaldarlo, porque claramente la educación es lo que iguala, lo que da posibilidades a todos y todas los que puedan acceder a esa educación. Entonces, creo que esta es una de las muestras de que es una política de Estado. Otra política tiene que ver con el respaldo a las localidades de la provincia de Santa Fe. Si ustedes recorren las 365 localidades, en todas hay alguna obra o varias obras. Algunas tienen que ver con el ministerio del que formo parte, otras tienen que ver con el plan Incluir, otras tienen que ver con infraestructura educativa, en todas. Porque también es una política de Estado a fortalecer a los gobiernos locales que son los que están más cerca de la gente. Entonces, por eso digo que Mariano lo describió y no es la primera vez que nos encontramos con Mariano. Venimos a través de distintas áreas del ministerio a trabajar sobre distintas cosas que fueron sucediendo y algunas que están pendientes que sucedan, pero se está trabajando. Y él decía recién lo de los dos años. El gobernador los otros días planteaba de los 20 meses de gestión, 17 fueron de pandemia. Y con esto no queremos justificar nada, porque el mundo entero está atravesado por la pandemia y todos los seres humanos. La pandemia algo nos quitó o algo nos pasó. Pero sí, claramente no es lo mismo gobernar en pandemia que gobernar sin pandemia, porque obligó a priorizar el sistema de salud o a priorizar otras demandas. Demostró que los trabajadores y trabajadoras del Estado, y lo destaco siempre, estuvieron a la altura de las circunstancias porque si las licitaciones suceden es porque hay gente que en el trabajo riesgo de contagiarse, en burbuja o como sea, siguió trabajando, siguió comprometida con el servicio público. Y también tiene que ver con que esta pandemia resultó un desafío. Un desafío para repensarnos, para repensar modalidades, y creo que Leticia fue muy clara y valoro, quiero destacar el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Leticia Bataglia, porque hubo que repensar las nuevas modalidades de arquitectura, hubo que repensar los tiempos, porque hoy ya nada va a ser igual. Después podemos discutir cómo nos portamos cada uno a una pandemia, pero claramente nada va a ser igual. Y entonces inmediatamente hubo que replantearse distintas formas de encarar las cosas, en este caso la arquitectura de un jardín, la arquitectura de una escuela. Por eso también hubo que aceptar estos desafíos y redolgar esfuerzos. Y es de lo que nos pide el Gobernador todos los días. Y ayer recordábamos en otra actividad en el norte de Santa Fe, que hace un año exactamente terminábamos con un proceso de consolidación de deudas que tuvimos que enfrentarnos, porque bueno, cuando llegamos a la gestión no había una deuda que pagar, y yo creo que ya todo estaba, no hace falta entrar en detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!